¿Cómo les va? Buenas noches. Esto es San Genaro Noticias. ¡Gracias! También la entrevista a quien es el reciente técnico de Esportivo, José Luis Rossi. Está previa al inicio de la nueva temporada de la Totorense que arranca el domingo. Fútbol este próximo día domingo, este inicio que se preveía para el pasado domingo que luego de reuniones y delegados decidieron estirarlo para este domingo 20 del mes de marzo. Comenzando la temporada 2016 de la Liga Totorense que tuvo como campeona a Esportivo Belgrano de Oliveros. Y ustedes hacen memoria venciendo en tercer partido final a Esportivo. En una final de poco gol pero que el River de Oliveros se quedó con el campeonato. Bueno, vamos a estar entonces compartiendo las notas con Gustavo Rodríguez, hoy técnico de italiano que charlábamos con él para San Genaro Noticias cuando había arribado al club en el mes de febrero. También la nota que compartiremos de Pedro González, el entrenador de la primera división de Atlético y también coordinador de Inferiores. Y con Rossi, técnico de primera división de Esportivo, como veían ustedes en los títulos. Y también una especie de coordinador para las categorías formativas. Repasar, decirles que mañana es el arranque también del fútbol infantil. Si el tiempo acompaña se va a poder llevar adelante esta primera fecha del fútbol de infanto. También comienza el básquet formativo que tiene Atlético y Al Esport como protagonistas. Este fin de semana donde también arranca, ya que estamos hablando del deporte, el básquet de primera división de la Liga Cañadense. Hemos tenido una semana con entrevistas, con mucho a política, donde escuchamos a gran parte del cuerpo de concejales. Si recordamos un poquito esta semana, las entrevistas con Viviana Capelletti, con Rubén Meso, Paola Arrasadore, el doctor Pablo Noriega, donde daban sus opiniones, contaban desde su lado la actualidad del consejo, con los reclamos, pedidos que hacen al Ejecutivo. Y ayer, en una nota interesante y bastante picante, el actual Intendente Gastón Marconcini, también daba su visión del presente de esta municipalidad, donde van a repercutir seguramente los aumentos de salarios. Por eso hoy se la dedicamos exclusivamente al deporte, al inicio de la Liga Totorense. El día amaneció lluvioso, ahora está algo inestable. Vamos a ver cómo está el tiempo en San Genaro. Y ha refrescado también, se siente el bajón de la temperatura, cielo nublado, temperatura 16 grados. Mirá este combo de servicios triple play que te ofrece la cooperativa. Teléfono fijo hogar, promo compact, llamadas locales gratis, sin límite, 97 pesos. Internet máxima velocidad, plus 3 megas, 255 pesos. Pack 134 señales de TV full, con HD y programación local, 390 pesos. Todo por 775 pesos mensuales. El mejor precio producto de la región. No te lo podés perder. Y vamos a comenzar en esta previa con la enanota que le realizaba a nuestro compañero y amigo Norberto Gorosito, que pasaba en su emisión de anoche de Gente de mi Pueblo, al entrenador de Elita del Azurro, Gustavo Rodríguez, esto en su segmento de sentimiento de barrio de italiano que dedica Norberto Gorosito. Vamos a compartir entonces la nota con el entrenador que nos hace mención de la finalización de la temporada y de la previa. Con una particularidad, que Elita comienza el domingo como visitante en Cancha del Atlet. Siempre uno como entrenador quisiera llegar mejor. Todo entrenador que se le pregunta siempre te dice. Falta algo. Falta algo, pero porque es lógico, es real. Primero porque uno, bueno, lamentablemente no ha podido heredar una base de jugadores que de lo físico y de lo táctico estuvieran bien. Hubo que trabajar en lo físico para tratar de acercarnos a lo ideal, ya que no había base. Es decir, siempre el entrenador o el cuerpo técnico que trabaja dos o tres años seguidos es mucho más fácil porque siempre va quedando base del año anterior, tanto en lo futbolístico o táctico como en lo físico. Pero bueno, acá no, acá fue de cero, sin base casi de lo táctico o nada de lo táctico y físico muy mal, entonces por ahí a lo mejor hubiésemos querido tener un par de semanas más. Pero bueno, no nos quejamos. A ver, estamos bien. Los dos amistosos salieron medianamente de lo que habíamos trabajado, que era lo importante, a ver si lo que trabajamos tácticamente se daba, se dio. Físicamente respondieron bien, así que bueno, ahora todos llegamos igual, así que después dentro de la cancha son 11 contra 11 y no hay mucha diferencia. En lo que es pretemporada, a mí para evaluar me sobra, prefiero hacer más fútbol entre nosotros y poder corregir más sobre los errores que por ahí hacer fútbol en forma formal. Yo sé que a los jugadores les gustan más los amistosos, pero bueno. Uno cuando, como te dije, hoy no tenía base, prefiere darle prioridad al fútbol entre nosotros, ya que uno puede cortar y corregir más todos los errores. El italiano que ha incorporado una gran cantidad de jugadores para afrontar esta temporada, lo comentaba el entrenador Rodríguez, que no se encontró con una base armada que la tuvo que realizar desde comienzos de pretemporada del mes de febrero. Pero incorporación es arquero David Cerquetelia, jugadores Facundo Mancilla, ex Puerto San Martín, Emanuel Parente, ex Belgrano de Cerodino y Totora Junior, Jorge Zanov, llegando desde el Carjo de Barranca, Sergio Saucedo, también de defensores de Andino, Fabricio Aguilar, de la Liga Cañadense, y el picante Edgardo Pereira, que jugó en Belgrano de Oliveros y también en el DF de Andino. Y la continuidad de jugadores locales como Matías Rodríguez, el defensor central, Albano Oroná, Lucas Acosta, Emiliano Romero y el churra Gabriel Schaefer. Este equipo del Ita que renueva sus ilusiones, que el domingo va a jugar en reserva y en primera en el gigante de la 34. Ante Atlético, su entrenador, gentileza, la nota de Gente de Mi Pueblo, Gustavo Rodríguez. ¡Mira este combo de servicios Triple Play que te ofrece la cooperativa! Teléfono Fijo Hogar Promo Compact, llamadas locales gratis, sin límite, 97 pesos. Internet Máxima Velocidad Plus 3 megas, 255 pesos. Pack 134 señales de TV Full, con HD y programación local, 390 pesos. Todo por 775 pesos mensuales. El mejor precio producto de la región. ¡No te lo podés perder! Hoy, viernes 18 de marzo, un gran abrazo a Ariel Colodi, parte del staff del canal, del conductor desde hace mucho tiempo de Gente de Mi Pueblo. Así que el abrazo grande para Ariel, que hoy está cumpliendo años. Y vamos ahora a quien casualmente será el rival de Italiano el próximo domingo. Atlético que debuta en el Gigante de la 34, que el martes pasó su entrenador por Atle, una pasión, y nos dejaba estos conceptos. Dos incorporaciones y una renovación. Hablamos de la primera. Charles Pérez, Lázaro, Pisani, sacando, bueno, Juan y tu hijo. Y Leo Sterpi quedó toda la base del año pasado. ¿Querías algo más? Recién estábamos comentando con Puche, si hay alguna posibilidad, tendríamos que hablarlo con la subcomisión. No lo quiero por ahí largar, pero bueno, sería bueno poder sumar a algún jugador más, pero tenemos que hablarlo con la subcomisión. Se lo ve bien a todos los jugadores, han progresado bien en el desarrollo físico. Uno los ve bien, los ve enchufados, los ve con ganas, y eso es importante. La actitud, lo que uno ve y palpa dentro de los entrenamientos, ¿no? Y creo que se hizo una buena pretemporada. No tuvimos por ahí mucho amistosos, los amistosos no estuvimos por ahí muy finos, pero... ¿Eso no te preocupa, haber tenido amistosos? No, no, no porque creo que me hacía mucha falta el trabajo del equipo, el funcionamiento del equipo. Igual creo que, no sé si vamos a llegar a un 100% más o menos lo que uno quiere, ¿no? El domingo. El domingo, yo creo que vamos a llegar bien, pero bueno, el equipo yo creo que va a ir de menor a mayor, que eso es lo que uno quiere. Igual el resultado es lo más importante, ¿no? El resultado manda. Exactamente. ¿Estos tres partidos son claves para saber para qué es atlético o es muy apresurado el diagnóstico? Sí, puede que sí, puede que no. Depende también de los otros resultados. A lo mejor a vos no te va tan bien, tampoco le va muy bien al que juegue los tres primeros partidos tampoco. A lo mejor quedan todos medio comprimidos, así que no, no sé. Siempre uno quiere que el hincha nos acompañe, que nos ha acompañado siempre. La verdad que no tenemos nada malo para decir, cuando las cosas no han salido por ahí bien, ha sido muy respetuoso, ha tratado de seguir apoyando. Y bueno, necesitamos una concurrencia masiva porque los gastos son muchos, las subcomisiones son pocos y hay que generar recursos. Necesitamos el apoyo, la presencia de ellos en la cancha de manera masiva y vamos a tratar de responderles dentro de la cancha con un buen fútbol y esperemos con buenos resultados. Pedro González haciendo hincapié a que también se viene el arranque que podría sumar a un jugador más esportivo, que mantiene la base de Mariano Fermán y Leo Montiel, Gustavo Neque Aranda, su hermano Alexis, Lisandro Robeto que está recuperándose de una operación, Renzo Sterpi, y también Hernán Pizani que fue ese refuerzo para la temporada pasada y que sigue en el plantel. Y llegaron el goleador de Oliveros, César Lázaro y David Charles Pérez. Ahí escuchábamos a Pedro dialogando con Mario en esta previa al comienzo de la Totonete. Mirá este combo de servicios triple play que te ofrece la cooperativa. Teléfono fijo hogar, promo compact, llamadas locales gratis, sin límite, 97 pesos. Internet máxima velocidad plus 3 megas, 255 pesos. Pack 134 señales de TV Full con HD y programación local, 390 pesos. Todo por 775 pesos mensuales. El mejor precio producto de la región. No te lo podés perder. El Atlético en un ratito nada más tendrá su cena de lanzamiento de esta nueva temporada de la Liga Totorense, de presentación de cuerpo técnico y de plantel. 21 a 30 horas organizada por la subcomisión de fútbol mayor y también de fútbol infantil y los cebollitas. Tercer club de la ciudad que no pudo conquistar el título de la temporada pasada, que fue subcampeón, que cayó en tercer partido. Es, lógicamente, como ustedes sabrán ya, esportivo. Que tiene un nuevo cuerpo técnico que ha incorporado jugadores. Y vamos a escuchar a su entrenador, José Luis Rossi, en la previa, definiendo cómo fue esta pretemporada y también haciendo mención a con qué se puede encontrar la gente a partir del domingo. Estamos terminando de conformar todo lo que es el plantel, de darle una idea de juego. Tenemos una ventaja, este equipo ya hace mucho tiempo que juega junto, tiene una idea. Y bueno, ojalá que podamos seguir mejorando esa idea para terminar aplamándola con algo muy importante para el club. La lluvia ha complicado un poco los trabajos habituales, pero la pasada semana se pudo realizar un encuentro amistoso. Sí, sí. Sí, sobre todo un partido lindo que a nosotros nos sirve como, primero, para ir viendo a algunos jugadores en el funcionamiento de la idea nuestra. Yo realmente los partidos amistosos los tomo como amistosos. Lo que menos me importa es el resultado, me importa más, por ahí gano y el equipo no funcionó bien y me voy más preocupado que si perdí y el equipo funcionó bien. Si bien el equipo mantiene gran parte de la base de las temporadas anteriores, hay caras nuevas, hay un enganche, hay un delantero que ha llegado hace poquito. Sí, vino Herrera, que es un 5, vino Dispascuale, que es un enganche, y vino Dispascuale, y vino Gamboa, que es un delantero. Entonces, bueno, con eso creemos que estamos más o menos completos en relación a los jugadores, porque el resto de jugadores están muy bien complementados con todos los jugadores locales. Es más, tuvimos que traer un volante central porque el que jugó todo el año pasado todavía no se recuperó de la pudvalgia, entonces corríamos con el riesgo de que no puede llegar al comienzo del torneo. Más allá de las lluvias que les decía anteriormente, ¿están cómodos trabajando aquí? Muy cómodos, estamos como en casa, diríamos, ¿no? Y bueno, además nos vamos acomodando a la situación y bueno, como todo. El problema que tenemos nosotros lo tienen todos, así que llover llueve en todos lados, así que hay que acomodarse como pueda. Acá hay que sacar la creatividad a la luz y bueno, y en base a eso ponerse a trabajar. Estamos buscando formar un grupo, estamos buscando de darle mayor importancia a la idea que tienen, estamos buscando de darle una identidad futbolística, no solamente en primera, sino en todas sus divisiones inferiores. Y que realmente el club, cuando se hable de esportivo, se hable de una idea, de una forma de jugar, y eso es lo que estamos tratando de hacer con todas las divisiones. Por eso es que estamos haciendo mucho hincapié, más de todo, en divisiones inferiores, en trabajar en la idea, en la búsqueda de un estilo, y sobre todo en tratar de desarrollar al máximo las posibilidades de cada jugador. El entrenador esportivo José Rossi, donde mencionaba sobre esta prácticamente finalización ya de la pretemporada, el domingo se viene el inicio en el Parque Fiesta Provincial del Trigo, ante Belgrano Oliveros, con la continuidad, por ejemplo, de Marcelo Maidana, también de gran base de sus jugadores de las últimas temporadas, Paolo Caballera, Pablo Silcoski, Nico Cabrera, para hacer mención a algunos de ellos. También Gonzalo Carreras. Así las llegadas del volante, Luciano Herrera, de también David de Pascual Enganche, otro volante ofensivo, Sergio Oberón, que jugó en esportivo en 2014, y el último que llegó, que fue el que convirtió los goles en el pasado amistoso, que es jugante provincial, fue Gastón Gamboa, delantero que viene del profesionalismo, ya no está más en esportivo, el Chalo Gonzalo Álvarez, que forma parte de las inferiores de Colón de Santa Fe. El atle ante el ita, el esport ante Belgrano Oliveros, ya falta muy poquito, 14.30 horas del domingo, la reserva pone en marcha una nueva temporada de La Totorense. ¡Mira este combo de servicios triple play que te ofrece la cooperativa! Teléfono Fijo Hogar Promo Compact, llamadas locales gratis, sin límite, 97 pesos. Internet Máxima Velocidad Plus 3 megas, 255 pesos. Pack 134 señales de TV Full, con HD y programación local, 390 pesos. Todo por 775 pesos mensuales. El mejor precio producto de la región. ¡No te lo podés perder! Desde la empresa General Güemes, seguimos trabajando para usted. Adquiera sus pasajes en Kiosco de la Rotonda, de Alicia Croce, Urquiza 1478, o en nuestro punto de ventas de pasajes y encomiendas, Maxi Kiosco Ro, de Susana Melano, Córdoba 841. Y con la presentación de Empresa General Güemes, los saludamos a nuestro compañero en la última intervención de la semana, Alejandro Bonalumi. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Tendré una semana de algunas definiciones. Hoy se conoció este sistema de comparación de precios a partir de una web, de una aplicación, que insisto, sirve como herramienta, es bueno como sí, como siempre uno dice, este tipo de herramientas para la defensa del consumidor sirve, pero no para bajar la inflación. Además, todo distorsionado, que no hay carne, que no hay verduras, que sí el pernet. Bueno, insisto. ¿Es interesante? Sí. ¿Es bueno? Sí. ¿Sirve para la finalidad de bajar la inflación? Sin ninguna duda no. Bueno, el otro tema, obras públicas. Ustedes saben que el Banco Mundial entregó 6.300 millones de dólares a Argentina en distintos plazos para obras en el norte, fundamentalmente del país, y en el sur. ¿Qué pasa aquí en el centro? Bueno, aquí para todos los que tienen contacto con la zona de puertos, hay un gran proyecto de la Municipalidad de San Lorenzo, hay otro de la Cámara Industrial de San Lorenzo, hay otro de la Bolsa de Comercio de Rosario, para solucionar todo el tema de camiones aquí en el cordón industrial, en esta zona de puertos importantes. Creo que va a avanzar, hubo charlas con la provincia, se necesita de la Nación, se necesita seguramente de las empresas que pongan plata, pero la idea ya está encaminada, que sí o sí sea cual fuera el proyecto, cuál salga elegido, cuál sea más viable, con eso se van a quedar y entre todos van a solucionar esto. Ustedes saben que en época, y mucha gente de ahí que viaja aquí con su camión, sabe de los conflictos, los problemas, bueno, a solucionar esto, porque es un grave problema que tiene el sector, no solamente los que vienen, sino la gente que vive en esa zona. Por eso insisto, me da la sensación que se van a ir destrabando cosas que por ahí en otro momento las veíamos demasiado lejanas. Ojalá sea así, por el bien de todos, que el bienestar social se comience a anotar para la gente en forma más rápida que lo que uno esperaba. Que tengan muy buenas noches, excelente fin de semana y hasta la próxima. Y vamos con las cotizaciones, cómo ha cerrado el dólar a la jornada de hoy, en esta semana que estuvo en baja para la compra, 14,73 para la venta, 15,13. Los cereales, el trigo, 1.950 pesos, el maíz, 2.100 pesos, girasol, 4.000 pesos, la tonelada, 3.120, la soja, 2.000, el sorbo. Los resultados de las quinielas ya están en las cabezas de la nacional y la provincia, el 5.044, nacional, provincia de Buenos Aires, 3.907. La temperatura que se mantiene en los 16 grados, abríguense si tienen que salir. Cielo nublado. Para mañana sábado hay probabilidad de lloviznas, mínima de 15, máxima de 22. Nublado por la tarde-noche. Y el domingo parece que compone el tiempo, cielo nublado, parcialmente nublado, mínima de 17, máxima de 24. Y aquí estamos, antes de despedirnos, quiero mandar un gran abrazo a Carlitos y a Tere, que hoy estuve por la tarde charlando un rato con ellos, que me contaban que siempre miran San Genaro Noticias, así que antes de cerrar esta semana un afectuoso saludo para ellos dos. Y como cada viernes, nosotros nos despedimos con una sonrisa, agradeciéndoles su compañía. Abrazo grande a todos, buen fin de semana. Hasta el lunes. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después, te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!